novena y última fecha del torneo apertura en el fútbol de la divisional b el sábado doble programación en parque estudiantil la primera hora fue empate entre los sauces y deportivo américa 1 a 1 a segunda hora idéntico marcador para independiente y rample juniors 1 a 1 el domingo en el firpo empate entre sporting san felix y wanders 1 a 1 en el ainaga tomaset progreso derrotó a libertad dos tantos contra uno y en el cajer ville en quebracho victoria de litoral campeón del torneo apertura 2 para litoral 0 para boston river nelson a costa los goles para el tabla de posiciones litoral campeón 22 puntos segunda posición para progreso con 19 independiente 15 wanders 14 puntos los sauces 12 boston river 9 rample juniors 8 libertad y el sporting san félix 5 puntos cerrando cerrando tabla de posiciones deportivo américa con 2 puntos en la tabla del descenso litoral 53 puntos boston river 47 progreso duplica 38 puntos wanders 35 independiente duplica 34 los sauces 29 los demás todos duplican rample juniors 19 libertad y el sporting san félix 10 puntos deportivo américa 4 puntos a rample juniors se le descontaron 3 puntos a independiente se le descontaron 4 puntos queda pendiente en este torneo apertura dos partidos de la sexta fecha que deberán jugarlos antes de comenzar el clausura ellos son rample juniors frente a deportivo américa y boston river ante el sporting san félix ah 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 ah